...de fiesta, nos gustaría tener más posibilidades y oportunidades para mostrar lo que se hace en el aula, pero bueno, no existen tantos programas. El programa que responde la posibilidad de mostrar lo que se lleva a cabo en actividades científicas tecnológicas juveniles, se llama precisamente así, lo coordina Sebastián Palma desde la privada ministro, y bueno, tiene un reglamento. Lo que se lleva a cabo a veces son proyectos que vienen de años enriquecidos por nuevas hipótesis de investigación, y otros que nacen en el año. Pero bueno, es la oportunidad de mostrar las cosas buenas que pasan gracias al trabajo silencioso de muchísimos docentes. Recién inaugurada la feria, con lo poco que ha podido recorrer y dialogar con distintos docentes, evaluadores, ¿cómo la encuentran? Todavía no la recorrí, porque en lo que va de la mañana, lo que hicieron los chicos que hay escuelas de gestión privada y gestión estatal de los 7 distritos, hay una totalidad de 104 proyectos, a la mañana se instalan. Mientras los jóvenes y niños instalan su stand con sus tutores, se reúnen todos los evaluadores, que también hay docentes y profesionales evaluadores de los 7 distritos que conforman la región, a formarse y a leer los proyectos para luego interrogar a los alumnos. No la recorrí. Esto sí, tengo que decir que es la confluencia de 7 ferias distritales. En realidad, a la regional clasifican todos los proyectos. Lo que sucede es que se hace más rigurosa la evaluación en la regional, porque la regional sí es selectiva para la instancia provincial. Cuando yo digo que se hace más rigurosa la evaluación, son evaluadores externos al proyecto, lógicamente, intentamos formar a nuestros alumnos para que la evaluación sea una nueva instancia de aprendizaje. No queremos que esto se viva como una competencia o una selección, porque el regalo o el producto del trabajo ya está logrado. En la etapa distrital existe la posibilidad luego de mejorar el proyecto para lo que es la regional, ¿no? Sirve también para ir puliendo por ahí las cositas que faltan. Así es. Generalmente, como yo digo, usamos las ferias distritales, no son de tanto rigor porque no clasifican. En realidad, todos pueden venir a la regional, se nos hace muy complejo el transporte y todo lo demás. O sea, vienen por voluntad. Pero al no hacerla rigurosa, hacemos que, como instancia de mejora, puedan cumplir los requisitos para participar de la regional. Por eso es importante el momento de la evaluación. Cuando vos podés firmar una instancia, al menos una terna evaluadora en la devolución, ahí vamos a comprender por qué decimos que es instancia de mejora. Elizabeth, desde el punto de vista educativo, ¿cómo toman en la región este tipo de trabajos, las ferias de ciencias, tanto para los chicos como para los docentes? ¿Cómo lo ven? Este tipo de trabajo nos ayuda, como yo decía en las palabras iniciales, a los que venimos de otro paradigma educativo, que somos los conductistas, los que disparamos un solo contenido y lo explicamos, nos posibilita, con un reglamento que cumplir, el transformarnos en constructivistas. O sea, no adelantarnos al saber hasta que el alumno lo redescubra. Para docentes de otro paradigma es dificultoso. Para docentes jóvenes formados en este paradigma es más fácil. ¿Por qué? Porque hay que respetar la iniciativa de investigación del alumno. Se lo orienta, pero no se decide sobre el alumno. Hay que sostener el entusiasmo, porque nuestros jóvenes suelen empezar con mucho entusiasmo y suele deprimirse. Y luego hay que tener la humildad suficiente, porque cuando el proyecto es de tenor tecnológico, a veces docentes de historia, geografía, ciencias políticas nos vemos superados. Entonces, ¿qué tenemos que pedir ayuda? Y así se abre a lo que nosotros consideramos proyecto de participación comunitaria. Si vos recorres la feria, como hemos recorrido ya las instancias distritales, hay muchos padres profesionales que ayudan y si no profesionales del medio. Y si vos estuviste en la distrital de Saliqueló, seguramente que sí, habrás visto cómo se involucran los profesionales como evaluadores. Que para nosotros es la mejor oportunidad de unir profesionales jóvenes con educación. Me parece que realmente le da una inyección positiva para generar esta unión que tenemos que hacer, porque la educación es una herramienta social y como herramienta social genera la participación de todos los sectores. Pero bueno, yo estoy feliz hoy, porque es la primer feria regional a la que pasamos la centena. Generalmente estábamos entre 70 y 80 proyectos. El año pasado fueron 84, la sede fue tejedor. Hoy son 104. O sea que indudablemente como metodología de trabajo, esto suma. Ojalá que salga todo bien en la jornada. Gracias por la atención. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.